Ya son muchos los usuarios que optan por el coche por suscripción para moverse en su día a día. Es una solución relativamente reciente que destaca por su flexibilidad y sobre todo por no comprometer al usuario en demasía. Aunque van surgiendo dudas al respecto y vamos a despejar las relativas a las multas en estos coches. ¿Qué pasa con el coche de suscripción? Solemos decir que con el pago de la mensualidad de un coche de suscripción viene incluido prácticamente todo. Eso incluye servicios como el seguro a todo riesgo, la asistencia en carretera, el mantenimiento, las revisiones, el cambio de neumáticos o una atención al cliente personalizada. En definitiva, cosas por las que habría que pagar aparte en un coche de renting o en el vehículo comprado. Sin embargo, hay otras cosas que corren de la cuenta del usuario y las sanciones son una de ellas. El coche de suscripción siempre está a nombre de la empresa, que es su propietaria, y se lo alquila al usuario por un tiempo determinado. En el caso de que se le ponga una multa, la sanción le llegará al propietario del coche, pero eso no significa que el infractor se vaya a librar. La empresa, cuando le llegue la multa, se encargará de notificar a la administración quien era el conductor que tenía el vehículo en suscripción el día de la infracción. Como todo queda reflejado en el contrato, es algo bastante sencillo y que no da error. Por lo tanto, al conductor que haya cometido la infracción se le avisará de la multa y se le enviará a tiempo para que pueda pagarla sin recargos. ¡Gracias!